Yo no quiero ver lo que he mirado A través del cristal de la experiencia El mundo es un mercado donde compras Honores, voluntades y conciencia Amigos es mentira, no hay amigos La amistad verdadera es ilusión Ella cambia, se aleja y desaparece Con los giros que da la situación Ella cambia, se aleja y desaparece Con los giros que da la situación Amigos verdaderos solo tienen Los que disfrutan de aventura y calma Pero aquellos que abatan el importunio Solo llevan tristezas en el alma Si estamos bien nos tratan con amor Nos buscan, nos invitan, nos adulan Más si acaso caemos francamente Solo por cumplimiento nos saluda Más si acaso caemos francamente Solo por cumplimiento nos saluda El que nada tesora nada vale En toda reunión pasa por necio Por más noble que sus hechos sean Lo que alcanza es la burla y el desprecio En este laberinto de la vida Donde tanto domina la maldad Todo tiene su precio estipulado El amor, el parentesco y la amistad Todo tiene su precio estipulado El amor, el parentesco y la amistad Si estamos bien nos tratan con amor Nos buscan, nos invitan, nos adulan Más si acaso caemos francamente Solo por cumplimiento nos saluda Lo que brilla no más tiene lugar Aunque brille por oro lo que es cobre Lo que no perdonamos en la vida Es el error y el delito de ser pobre Lo que no perdonamos en la vida Es el error y el delito de ser pobre Amigo, Alirio Perrías Goza ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que brilla no más tiene lugar Aunque brille por oro lo que es pobre Lo que no perdonamos en la vida Es el error y el delito de ser pobre Lo que no perdonamos en la vida Es el error y el delito de ser pobre Y estos son los que llegan Lo que no perdonamos en la vida